No se encuentra a la calle, de hecho no está viniendo Ah, ok, y no sabe como a qué hora lo podamos localizar Pues sería cosa de verlo No está viniendo desde hace 15 días o más Estuvo muy grave de COVID Esa es la razón por la que no viene y aún sigue en proceso de recuperación Ok, ok Sí está teniendo todos los asuntos, pero fuera de oficina Oye, presidente, están aquí las personas que vienen de... El periódico moral El periódico moral, están solicitando hacerse una entrevista Como no estás viniendo No sé qué instrucciones me des, decirles Si puedes venir aquí a la oficina O si los ves en otro domicilio por aquí mismo Cerca de aquí de la presidencia Este, espero respuesta Ah, y me está informando el presidente municipal Que tomo una recaída y va en camino a la ciudad de Guadalajara A atenderse con el médico Ah, ok, ¿por lo del COVID? Sí, igual, lo del COVID es lo que le comenté de... No sé cómo se llama Queríamos ver si nos podría atender también en la entrevista Nos vemos que estaba el director de Padrón y licencias Permítame Gracias No se encuentra ahorita ¿Sabe cómo a qué hora lo podemos encontrar? No sé, la verdad Ok O si nos pudiera atender de a telefonía o algo así Es que ahorita Ella tampoco nos puede atender, está ocupado Está sin no sé qué está haciendo Platicamos con ella Y decidió ir a poner su denuncia en contra de su director de Padrón y licencias Entonces, este... Estaba otra secretaria también Que también sufrió ese tipo de acosos y ella decidió mejor renunciar No sé de qué manera la estaban presionando En cierta parte No podía trabajar de esa manera Y mejor pidió licencia Pues estamos indignados Por eso está pasando esta situación Porque en su momento también Él se suspendió, no sé 15 días, un mes Y pues desafortunadamente Él sí estuvo recibiendo su sueldo Él no tuvo ninguna sanción El Cabildo, en su mayoría Solicitamos y estamos por solicitar La destitución del presidente municipal Es muy sospechoso El por qué no quiso separar de su cargo Cuando se lo solicitamos Entonces, pues ahí están las consecuencias